hola hola a todos yo soy maya y este es mi canal maya chan el día de hoy les traigo esta increíble receta sin huevos sin harina sin azúcar lo único que necesitas es galletas polvo de hornear y leche mientras hacemos le sacamos la crema a nuestras galletas les voy a comentar que esta receta la saqué de otro canal de youtube que es el de emas goodies y yo voy a intentar hacer esta receta a ver cómo nos va aquí le sacamos la crema las galletas y luego las vamos a triturar en la licuadora o si ustedes tienen un procesador mucho mejor yo no tengo así que vamos a hacerla de a poquitos y vamos viendo que estén todas las galletas bien trituradas mientras esperamos dale like y suscríbete a mi canal para que pueda recibir nuevas recetas ya que está todo bien mezclado añadimos el polvo de hornear y lo revolvemos muy bien para que quede todo bien integrado añadimos la leche y batimos hasta que quede una masa uniforme así vamos a batir un poquito más se ve un poquito de galletas por aquí perfecto revolvemos un minutito y listo mire cómo queda ahora vamos a añadirle también el relleno de nuestras galletas aquí no se pierde nada y si lo pensamos bien y aquí está todo lo que necesitamos tenemos la harina tenemos el azúcar tenemos los huevos ya todos integrados en la galleta miren es muy fácil esta receta ya vamos a acabar terminamos de revolver bien la crema y está lista para pasarla a nuestro molde recuerden hacer esta receta mandarme sus fotos a instagram y espero ver sus comentarios esto lo vamos a pasar un molde engrasado yo tengo un molde de silicón aquí no se pega nada y lo vamos a llevar al horno a 180 grados de 20 a 25 minutos o hasta que insertes un palito y salga limpio nos vemos mire aquí ya salió mi torta después de 25 minutos queda suavecita no subió mucho pero huele delicioso queda como un brownie esponjoso vamos a voltearlo y tataan aquí está nuestra torta mire ella queda bien esponjosa bien húmeda ahora vamos a hacer la extra especial y le vamos a añadir una capa de deliciosa crema de cacao de nutella bien rico mira que delicia no se te antoja un buen pedazo de esto y si este vídeo recibe muchos likes la próxima receta va a ser un flan sin horno y sin estufa en menos de un minuto lo tendrás listo voy a esparcir la tela por todo el borde del pudín porque le voy a pegar las galletitas que tengo a un lado van a ver como queda esto de lindo además de suculento que delicia ya me lo quiero comer ahora vamos a pegarle las galletitas en todo alrededor vamos a ponerla bien firme al borde de la torta para que queden bien pegaditas luego las vamos a amarrar con una cinta para que queden justitas y además nos sirva de decoración para nuestra torta ya estamos a punto de terminar esta torta la voy a hacer para mi abuelo que está de cumpleaños cumple 80 pero es un amor de hombre le encanta el chocolate entonces hay que darle sus gustos y se que va a quedar muy feliz con esta torta se la voy a hacer como le gusta con bastante chocolate listo la última galletita y ahora le ponemos la cinta yo estoy usando una cinta de tela yo estoy usando una cinta de tela miren hacemos un nudito sencillo alante ajustamos no lo apretamos mucho solo que quede ajustadito hacemos un lacito bien sencillo listo vamos a cortarle un poco las puntas para que se nos vea más bonito cortamos las puntitas en diagonal miren que lindo está quedando miren que lindo está quedando otra capa más otra capa más de nutella dios que lo acabo miren que rico espero que les haya gustado este video que disfruten esta torta que la hagan y recuerden mandarme sus fotos por Instagram escribirme aquí en los comentarios estoy pendiente a todos ellos denle like y compartan no solo la torta la receta también bye